Buenas noches, Abel. Encantada. Un gusto, bueno, por lo menos a la distancia saludarte. Ahora sí te puedo ver. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Muy contenta por el recibimiento de Menado Tuarto. La verdad que hoy nos emocionamos con tanta calidez, ¿no? Del equipo directivo, docente, y sobre todo por los estudiantes que estuvieron atentos a la historia reciente y a lo que fue el 30 de diciembre de 2004. Justamente, en esa fecha se produce la tragedia de Cromañón, ¿no? Ahí en ese boliche en Buenos Aires, 194 jóvenes fallecieron. Y explícanos cómo se plantea hoy esto. Seguramente muchos de los jóvenes que estuvieron hoy contigo no habían nacido o eran muy chiquitos cuando esto ocurrió. ¿Y qué significa traer este episodio a los jóvenes de hoy en un contexto como una escuela? Tal como lo manifestaste, los chicos son una generación post-Cromañón. Ellos no vivieron, lo ocurrió el 30 de diciembre, pero forma parte de nuestra historia reciente. Así es. Y partimos de este hecho porque es una tragedia evitable por causas no naturales. Se pudo haber evitado. Fue la mayor masacre que tuvo nuestro país y donde lamentablemente perdieron la vida. Fueron masacrados 194 jóvenes de un promedio de la edad de estos chicos. Entonces es importante que ellos comprendan cuando van a un lugar, la diversión es su derecho. Pero la vida lo es aún más. Y los empresarios de la noche siguen lucrando con la vida de los jóvenes. Entonces partimos de eso, ¿no? Que es fundamental que ellos comprendan que sí, que pueden ir a divertirse. Pero que miren a su alrededor si están dadas las condiciones para permanecer allí. Si los matafuegos están habilitados, si las salidas de emergencias dan a la vía pública, si la sobrecapacidad de personas es la permitida. Porque hoy por hoy es la principal irregularidad. Nosotros tenemos un 0800 en la Ciudad Civil Familias por la Vida, que es el 0800 99 2769, donde recepcionamos denuncias de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma y del resto del país. Y lamentablemente aún hoy, a 18 años, 7 meses de la masacre de Cromañón, seguimos recibiendo denuncias de ese tipo. Entonces nos preocupa que vuelva a repetirse. No queremos que se vuelva a repetir. Un Cromañón va a la redundancia. Yo lo recuerdo, obviamente que lo cubrimos periodísticamente. Y bueno, surgió una suerte, una oleada de legislaciones preventivas. Le costó la continuidad al titular de Aníbal Ibarra, etc. O sea que la cosa tuvo una repercusión, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, vos decís que esto se ha ido apagando con el tiempo. Se ha ido, digamos, tal vez olvidando. Lo Mañón marcó un antes y un después, sin duda, en nuestra sociedad. Pero se notaron cambios después, ¿no? Digo, hubo cambios en nuestra sociedad para pensarlo mejor. ¿No qué es lo que había que hacer? Digo, a nivel de salud, del SAME, la sociedad, los boliches, cómo deben estar preparados al día de hoy, de hecho, nuestra presidente de la asociación va a controlar boliches y es necesario, sí, que se siga visibilizando para que no vuelva a ocurrir. Hoy en el Bernado de Tuerto fue declarado de interés municipal, cultural y educativo. Nuestro taller llamamos prohibir, mejor prevenir. Y eso es importante, ¿no? Trabajar desde la memoria hacia la prevención para que hechos de este tipo no vuelvan a repetirse a ocurrir. Claro, hay también aquí una responsabilidad propia, desde luego, de los padres, de los chicos y también del Estado, ¿no? En cuanto a su... El principal responsable fue el Estado, además del dueño del boliche, la banda, los funcionarios de ese gobierno en ese momento. Digo, todos fueron presos. El día de hoy lo único que sigue preso es Eduardo Vázquez por incendiar a su mostrar prendiendo el juego, el caso que ha sido muy conocido. Así es. Pero no alcanza porque la banda sigue tocando, digo, es el 30 de diciembre y lamentablemente tiene todo el despecho de tocar en pleno obelisco de la ciudad de Buenos Aires como si no hubiera pasado nada siendo responsables de ese hecho. Porque esos mismos llevaron las bengalas, ingresaron las bengalas sabiendo que no era... O sea, que estaba prohibido que el... que no se ingresen en bengalas en lugares cerrados. Sí, eso es. Digo, son responsables. Sabían cómo estaba el lugar, la habilitación no era la adecuada, que la salida de emergencia estaba bloqueada. Todo mal. Conocían todo el que estaba ahí dentro. Entonces, digo, son puras y exclusivamente responsables de ese hecho. John, digamos, hoy tuviste una jornada, mañana hay otra, ¿no es cierto? Mañana hay otra en la escuela con Bautista Alberti Nacional para ustedes. Exacto. La verdad que estamos muy emocionados porque, bueno, Benado Tuerto nos sorprendió el pasado año con una intervención de la cual fueron protagonistas los estudiantes de cultura inglesa donde a través de un libro que se llama El Zapatillas y que es una novela de la Universidad América de Berset retrata lo que pasó justamente después de Cromañón, ¿no? Con nuestros jóvenes. Y al tratar de ese lugar los jóvenes se empiezan a involucrar, ¿no? Porque ellos no conocieron lo que pasó ese 30 de diciembre. Y hoy escucharnos a nosotros, a familiares directos de víctimas, a la mamá de Mariano Nilda, a la mamá de Abel, Isabel, a una sobrina, también de Abel, Katia, a una hermana de otra víctima, Gaby, la hermana de Sergio, digo, escucharon en su propia voz lo que les pasó a los familiares y a los chicos. Que el único pecado que cometieron fue ir a divertirse, nada más que eso. Esos tendrían que haber vuelto felices a sus casas y lamentablemente no fue así. Yo, digamos, la estructura de las dos charlas, veo aquí y también nos están viendo nuestros televidentes, 10.45 y 13.30. ¿Es solo para los alumnos o puede ir público en general? Tengo entendido que desde la comunidad educativa lo hicieron pura y exclusivamente a los estudiantes. Ah, correcto. Muy bien. Pero bueno, no sé si lo hicieron a los padres en las últimas horas. Hasta el momento creería que no, porque se creería que la escuela tiene una matrícula muy grande, con lo cual sería imposible. Claro, dar cabida a más gente. Claro. Pero bueno, hoy el teatro se han acercado también a papás. Hubo una comunidad muy amplia, así que fue muy emocionante realmente trabajarlo con ellos. Se repite, el año pasado habrás visto zapatillas rodeando tu ciudad. Así es. Y un trabajo de memoria muy importante, ¿no? Donde visibilizaron lo que pasó ese 30 de diciembre. Estaba pensando que esto de la peligrosidad con o sin comillas de la calle, ¿no? era diferente a la peligrosidad de la de 2004, además de este episodio, a la peligrosidad con o sin comillas de la del 2023, ¿no es cierto? Totalmente. Pero nosotros decimos que es una noción de cuidado que no se trabaja, ¿no? Siempre hablamos del cuidado a partir de la educación sexual integral ante posibles relaciones sexuales, ¿no? con la posibilidad de un embarazo o de enfermedad, el cuidado por la falta de seguridad, ¿no? Exacto. Se trata más de la familia. Y decirles que tengan cuidado cuando van a un lugar porque venimos de una pandemia y los lugares no tuvieron mantenimiento o por el simple hecho como pasó en Cromañón de que los lugares, los dueños, mejor dicho, de los locales no quieren gastar una moneda más y lucran con la vida de los jóvenes. Eso, eso, eso. Exacto, corrupción y codicia donde, bueno, se habilició en Cromañón, ¿no? Y donde se volvió a repetir en Beara, un boliche de Palermo donde tocó Rafa y un entrepiso CK y matados jóvenes. Así es. En Quinto, en Santa María, Brasil, donde mueren 242 jóvenes de 500 asistentes, donde pasó un San Miguel en plena pandemia también, con una joven que asistió a un bar. Digo, sigue pasando. O sea, sea una muerte, sean 10, sean 100, es una vida que se pierde y eso es lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Que a la hora de salir ellos entiendan que la actitud, la diversidad la ponen los jóvenes, no el dueño del boliche. Exactamente. Y que si es necesario se retienen y realicen la denuncia correspondiente que nosotros efectuamos clausuras momentáneas, no queremos cerrar boliches, todo es lo contrario. Nuestra acción es ver que las cosas se cumplan desde el control para que se vuelvan a abrir y que los jóvenes puedan salir y volver felices a su casa. Repito. Yo te despido, sé que, bueno, mañana tenés una jornada también importante y prolongada, así que te agradezco muchísimo y tal vez nos podamos poner en contacto en alguna otra oportunidad para seguir hablando. Muchísimas gracias. En nombre de la Asociación Civil Familias por la Vida, los que vinimos a Beno Tuerto y los que quedaron en Buenos Aires, les damos las gracias y, bueno, los esperamos en nuestra asociación civil que, bueno, tenemos un teléfono que es el 0800 299 2769 un Instagram arroba familias por la vía punto ONG donde recepcionamos las denuncias y donde las podemos recibir en Avenida Bartolomé M32815 en la cuadra del Santuario para que puedan mostrar más de nuestro trabajo. Muchas gracias, Yol, y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Saludos. Buenas noches. Que anden bien. Bueno, ustedes escuchaban y veían, Yol, leyes es...